Vámonos con esta noticia que definitivamente nos estremeció el viernes pasado después de terminar el programa por la tarde muchos de ustedes nos enviaron ese video lamentablemente pues ya no transmitimos los sábados y los domingos y obviamente dijimos lo tenemos que tocar el lunes pero además se nos hacía muy interesante lo que iba a suceder el fin de semana porque sabíamos que iba a suceder algo se tenía que tenía que pasar se tenía que resolver este tema y este tema por supuesto es relacionado con Gonzalo con Gonzalo Peña vamos con esta imagen primero Gonzalo Peña actor que participa actualmente en que le pasa a mi familia yo de hecho puse en uno de mis en una de mis cosas en Facebook puse que Gonzalo era protagonista y hubo quien me dijo no el protagonista es Mane y lo que le digo es que no son cuatro protagonistas hombres si te fijan y de hecho Gonzalo tiene crédito antes que Mane de la Parra el primer crédito lo tiene Diana Bracho luego César Évora Julián Gil Emilio Osorio Gonzalo Peña y luego Mane de la Parra con Eva entonces Gonzalo era un personaje importantísimo dentro de la telenovela es el hijo de Diana Bracho dentro de esta historia y finalmente que sucedió ok para quienes no sepan lamentablemente este fin de semana una actriz una conductora y además una mujer que decidió alzar la voz hace hace más de un año Daniela Berriel quien denunció denunció no en redes sociales muchachos denunció primero ante la ley lo que pasó es que la ley no la resolvió durante un año durante un año nadie la escuchó porque supongo que como no lo hizo público ella acusa a Eduardo Ojeda de haber abusado de ella no vamos a entrar mucho en detalles porque la historia es fuerte y porque ustedes saben que tenemos reglas no que cumplir en esta plataforma pero ella acusa a Eduardo y acusa de cómplice a Gonzalo Peña no a Gonzalo Peña lo acusa de complicidad al protagonista de que le pasa a mi familia es presunto cómplice hasta este momento que sucedió que pasó este fin de semana muy sencillo este caso fue apoyado por gente como Sergio Mayer Inés Gómez Montt Jaime Camil y un sinfín de famosos que decidieron apoyar a esta chica y decidieron también prestarle su voz a través de sus cuentas que son poderosas no imagínate Jaime Camil millones de seguidores y decidieron prestarle su plataforma para decir hagámosle justicia ni una más esta mujer necesita que le pongamos atención a su historia y así fue detuvieron a Eduardo Ojeda lo detuvieron ya está detenido este hombre afortunadamente porque imagínate tanto tiempo parecía que este caso iba a quedar impune y en el caso de Gonzalo Peña buscado por la justicia hasta este momento para que rinda su declaración pero Televisa esta mañana ha tomado cartas en el asunto hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales misma que luego de una detención han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local ante ello y a efecto de conocer a fondo lo sucedido estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones con Gonzalo N. en una de nuestras producciones nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres hoy 8 de marzo y todos los días esto es lo que dijo Televisa hoy 8 de marzo Televisa ya dio fe de que esto se está investigando y de que hay que poner un alto Juan Osorio no ha dicho nada me parece que sería importante escucharlo varias cosas sucedieron durante durante el fin de semana punto número uno lo que primero perdió Eleazar Gómez y nuevamente lo le sucede a Gonzalo a Gonzalo Peña es que lo primero que pierden es a su representante o su RP su RP borra fotografías con él y lo borran de su página inmediatamente lo primero que pierden al parecer muchos famosos que habían posteado en sus fotografías mensajes de apoyo por la telenovela que le pasa a mi familia también bye borrados o sea hubo acciones inmediatamente el fin de semana la última ha sido la de Televisa yo pienso desde mi punto de vista no debería de estar suspendido debería de estar despedido así lo pienso yo creo que él tendría que estar despedido ya pues yo creo que Televisa aprendió la lección aprendió la lección aprendió la lección porque con Eleazar Gómez Eleazar N como se le dice ahora se tardaron muchísimo en dar la cara no en dar una respuesta el señor ya estaba hasta en la cárcel en el caso de Gonzalo se llama no si Gonzalo Peña no no sabemos yo creo que no se puede ser tan drástico ahí decide fiero contigo porque todavía no hay un si es culpable no es culpable culpable ¿no? Todavía no lo han detenido, todavía no, entonces también pues sería muy fácil señalar a alguien como presunto o como abusador y que le caiga todo el peso de la opinión pública y el peso de la ley hasta que le caiga el peso de la ley. Pero hay capturas de pantalla a producir, hay conversaciones que mostró la chica, hay pruebas contundentes de esta mujer donde está conversando con Gonzalo, o sea creo que esas conversaciones son la más clara prueba de que algo sucedió. Ah bueno, entonces si hay pruebas pues sí ¿no? Exacto, entonces creo que por eso es que Televisa tendría que tomar una decisión tan radical, obviamente que la justicia se haga cargo, pero este personaje no puede estar en una telenovela donde además van a tocar el tema del abuso. No y el tema de qué le pasa a mi familia, o sea una telenovela para toda la familia. Ajá, el fin de semana una amiga a la que estuvo muchísimo me dijo, le voy a platicar a mi mamá de esto y va a dejar de ver la novela, esa es la realidad, esa es la realidad, aunque quieran disfrazar las cosas, la telenovela de Juan Osorio acaba de sufrir un golpe fuerte, un golpe del que tal vez no se va a recuperar, porque su protagonista está siendo denunciado y al final de cuentas todo esto mancha un producto, aunque los demás actores no tengan la culpa ni la responsabilidad, finalmente son un equipo. Pues por eso tomó la decisión de suspenderlo ¿no? en lo que se demuestra si es culpable o inocente, pero en ese inter que va a pasar con el personaje, porque alguien lo tiene que hacer ¿no? Otra razón que yo te voy a dar para que lo despidan, porque él no les comunicó, quiero creer que no les comunicó que estaba en un proceso legal, ese es un motivo para que lo despidan. Ya estaba, ya estaba denunciado. Hace un año, hace un año y él lo sabía y hay pruebas de que lo sabe, entonces si él ya lo sabía, él tuvo, tuvo que haber notificado a su producción y decirles fíjate que está pasando esto, todavía no se resuelve, pero está sucediendo esto. Ay tú sabes que hubiera pasado, pues le hubieran dicho muchas gracias. Claro, pero es lo correcto, es lo correcto y de ahí la producción se puede agarrar por supuesto a correrlo inmediatamente por no haber notificado, además acuérdate que en los contratos que tú firmas con las empresas, aunque la gente no lea las cláusulas chiquitas y las letritas chiquitas, pues resulta que entre las cláusulas está justamente que tú no te puedes ver envuelto en este tipo de cosas y que afecta la imagen del producto. Entonces yo te aseguro que en el contrato que él firmó, ahí debe haber una cláusula que él no puede estar involucrado en estas historias, te lo puedo asegurar. Ese es otro motivo para despedirlo. Pues es que trabajan con la imagen, su nombre, su producto, su marca y que esté dañado, manchado o en peligro con una demanda, pues es muy, muy riesgoso para una empresa, ¿no? En este caso Televisa y yo, yo insisto, yo creo que aunque tú digas que hay pruebas y todo, las pruebas en estos tiempos de tecnología de Photoshop y de todo también se pueden fabricar. ¿Cómo? Pues un, hacer un, un tweet. Pero a ver, creo que tiene que ser muy importante que lo aclares, porque yo ya veo mensajes que te está lloviendo, tienes que aclarar que no estás re victimizando a la persona. No, yo es lo que estoy diciendo. La gente lo está entendiendo así, que tú estás un poco a favor de. No, yo no estoy a favor de la violencia contra nadie, ni contra mujeres, ni contra hombres, tampoco, pero tampoco estoy en la, a favor de que se hable de alguien sin pruebas. A lo mejor, o sea, están mostrando pruebas, pero lo que pongo en duda es si son reales o no. Ok. Yo creo que estoy en lo. Esa es tu opinión, no. Ajá. Ok. Ahí está tu opinión, porque yo veo ya mensajes muy en contra de lo que acabas de decir y pues hay que dejarlo en claro para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, simplemente revisar las dos partes y que se aclare. Yo creo que por eso Televisa nada más lo suspendió. Ok, por el momento hay una suspensión, Televisa lo ha hecho de manera oficial, hay una suspensión a Gonzalo Peña, el protagonista de qué le pasa a mi familia por esta historia que está ya en en terrenos legales, que antes de estar en terrenos digitales está en el papelito, en la justicia, ¿no? Y ha sido, ya ha aprendido el otro sujeto del que estamos hablando. Exacto. Entonces ella ya subió un video y dijo estar feliz y contenta por estos resultados y esto que lograron este fin de semana a través de Sergio Mayer, ¿no? Principalmente quien decidió hablar con el gobernador de Guerrero y que esto tomaran cartas en el asunto. Ahora, hay una cosa, es, es, realmente se lanza en un fin de semana muy importante, en un fin de semana donde justamente las mujeres están ahí, ¿no? Muy presentes a través de las manifestaciones, a través de las redes sociales y en temporada electoral, ¿no? Donde lo que se tiene que buscar es que se resuelva la mayor cantidad de casos posibles. Definitivamente. Ahora, lo que a mí me encantaría y con eso quiero cerrar este programa es que me encantaría también empezar a escuchar muchas historias resueltas, no solamente mediáticas, sino que a gente que no tiene un reflector, un apoyo de actores, también se les pueda ya resolver, porque esas son la gran mayoría y quiero empezar a ver ese tipo de historias. Me interesa ver ese tipo de finales, no solo mediáticos, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. Entonces, yo lo que digo, lo sostengo, revisen las pruebas y pues ahí está el caso que Televisa tiene por delante. Ahora ya suspendieron a este señor. ¿Qué va a pasar con el personaje? Es la siguiente pregunta. Por supuesto, ahí están las cosas y nos vamos a la segunda hora porque la segunda hora está súper impactante. ¿Quieren sacar una telenovela del aire? El público ha decidido y lo vamos a comentar. Victoria Rufo, David Cepeda, nuevas telenovelas, nuevos proyectos, el programa de la segunda hora va a estar increíble producir. ¿Te parece que nos vamos? Vámonos, vámonos. Vámonos a la segunda hora y regresamos.